Muy buenas, en el episodio anterior Senua descubre la historia y el nombre de la giganta. Con esa información podemos derrotarla. Vamos con el episodio 5 de Senua Saga Hellblade 2. Y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Bueno ya estamos cerca del final del juego, no queda mucho. Vale, aquí tiene que haber algo. No hay ninguna cara. Vamos a dar este momento como recompensa. Esperamos. Siento. Sabes, Senua. Esto es lo que se siente cuando sigues tu destino. Sabes lo que hacer. Escucha este lugar, este lugar donde perteneces. La belleza. Vale, estos dos que han desaparecido no han existido nunca. En este juego nunca se sabe. Mi nave. Podemos sentirlo. Podemos sentirlo. Si lo sabes. Hay una cara. Esta es la vida. Hay vida y la guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, por aquí me imagino Tiene que haber algo Este juego es un espectáculo visual Ah, mira esto Esto es lo que había Por eso podía entrar ¡Gracias! ¡Gracias! Alicino va con estos dos ¿A dónde va entonces? ¿Una embajada? ¿Nosotó, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se le da? ¿Qué es lo que se le da? ¿Cómo se le da? ¿Por qué se le da? ¡Para que se le da? No! ¿Quién es esta mujer? ¿Qué? ¿Qué es lo que es? No, no me preocupes... ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? ¿No es que esto es difícil de creer, pero tienes que escuchar? Esta mujer, Senua... ¿Qué es lo que sabes cómo luchan los gigantes? All of us, we've seen it. She has to trust us. Make her trust us. She will believe you. Impossible they can't be killed. We thought so too, but we saw it. We saw it, Austri. We're on our way to Borca Virkinah to tell the Kodi. To make him understand that we, we can fight back. He's telling the truth. I did not ask you, rat. Shut your mouth, or I will slit your throat. She is special. I know you have no love for the Bjork. But you can trust me. Will she? This is the turning point, Austri. We can start over. Start to rebuild what we had. Does she trust Barca Virkinah? If this is true... Yes. She believes you. She wants to believe him. She's trying to understand. If this is true, you, Senua, tell me now. Look at her. Say it is true. She is exhausted. You can speak. She wants to believe you. Speak to her. Tell her. She wants to trust you. Tell her the truth. It is true. She will believe us. She knows. She can see that we bring hope. We do. Okay. Prove it, then. There's a giant. Here. Another giant. Another giant. He roams the beaches and sinks our boats, cutting us off from the sea. More death. And we're close to running out of food. More darkness. We can help these people. You can overcome it. Kill it. We need to get to Barca. Please, remember there are other people you must save. I cannot let more of my people die. This is hard for the audience. Don't get distracted. We should kill it. We've taken down one, but there is a whole land of them. We need to practice. People will die for help. People will die if you don't. There's no way you can quit. Please, Senua. People will die if you stay here. We are dying. People will die if you don't. You have to help her. Now it is time to lead, Senua. Now you have to choose. You can feel it. All right. Hold on to her. We will help her. Our people said hope to. Harald, she is there. Take them to the settlement and keep an eye on the Viark. We want to help her. Can't trust her. Senua. Come with me. Trust us. Trust us. I'll show you, Master Diamond. It's okay. Okay. Let's kill another gigant now. All her life, she had been alone. No. Not alone. Not quite alone. But in this loneliest place, she has found others. Lost in darkness. Just like she was. Others who might look to her to lead them into the light. Can her shoulders bear this burden? She so learned to keep her guard up. Can she ever let it down? You are an outlander. You are an outlander. Why are you here? I came as a slave. Can you trust her? Taken by the Björk? Yes. You were taken by the Björk. And yet you come here with Thorgishter. He wants to stop the giants, too. We want the same thing now. To stop the giants. He doesn't trust him. Be careful, Senua. The Björk can't be trusted. They demand food from us, and if we don't give it, they take us as sacrifice. Do you understand? She knows what it's like to lose people. Just like you. Just like us. Senua. You can't help her. You can. She wants to help. But can't she? Listen. Listen. You hear the sound? That's him. That's him. Can you hear him? You can. The sea giant. Do you see him? Where is he? He brings the storms with him. Cry is born on a storm. Where is he? We haven't seen the sun in weeks. With winter upon us, the storms will only get worse. They are running out of time. It's too late. They will die. All of them. Come. Barthamik's just over there. Follow her. He is calling to us. He knows we are here. My brothers used to come here to practice fighting. Sneak out. Follow them. She's a fighter like you. Learning by watching. Like you. They're dead now. I'm all that's left. She is alone like you. Alone in the world. Who do you have? No one. You only have us. She has us. We're here. We're always here. What about your family? It's just me left. Don't tell her anything. What happened to them? Don't tell her. You can't tell her. Senua? I can't trust her. She might understand. She won't. No one knows what it's like to be you. Don't tell her about your mother. What about your mother? Turn from us. Turn away. My mother wasn't quiet. They always do. She never gave up. A fighter like her. Not even at the very end. So strong. She is not getting up. My father. My father tried to protect her. But she refused to leave his side. I miss her. I miss all of them. She loved them. She lost them. No sé si habrá caras por aquí. Ah, mira, sí. Algo me dice que me he saltado a alguno de estos, ¿verdad? Al ir persiguiendo a esta mujer. Vale, tengo que llegar hasta ahí. ¿Cómo? 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 Voy a ver si me he saltado a alguno. No, de estos no. The outlaw Grettir fled to the island of Drangy. His enemies knew he was there, but he was still so strong and fierce, nobody could shift him. Thorbjörn, first among his foe, sent his foster mother to see Grettir. She was a saithkona, and very wily. She enchanted a tree branch and sent it to wash up on Drangy. Grettir tried to cut it up for firewood, but his axe flew back and struck him in the leg. The wound blackened and festered, and Grettir feared his time was close. Vale, queda uno, ¿no? Le queda uno, quedan dos más. Le queda uno, quedan dos más. We used to have an easier passage up. We don't have the tools to make repairs. Can you climb this? They built this. Yes. They made a place to live. As good as everyone's think it's nothing. You must follow. She knows this place so well. She understands it. She loves this place. Even now, even after all of that, she leads the people here. Why does she... Why does she be responsible? She's like you. It's not a choice. Your father. Was he the leader here? Yes. He was the best of men. A leader like your father. No, a leader like you. No for you. Ahí hay una cara. He was just... Esto es una cara. Generous and kind. Se parece, ¿no? Too kind. Too kind, what does she know? He trusted the wrong person. And he was betrayed. A traitor? No. I tried to follow on his footsteps. She wants to keep her people safe. She has to. But it's hard. She has to carry on for her father. What about you, Sen? A lo que se parece. Por ahí no puedo ir. No. A lo que se parece. A lo que se parece. Están todos los barcos que ha destronzado los gigantes están ahí. Sometimes it's best not to follow too closely. But in a way you can trust her. My father was a leader too, but not like yours. Not like yours, a monster. You can lift your burden if you tell her. Something is wrong. Not like yours. Not like yours. No! It's time for Botanic! I thought you stopped it! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo gasté. Se muere. El fuego es lo peor. ¡Gracias! Otra vez el fuego. No sé cómo evitarlo. Eso ha sido suerte. No sé cómo esquivar eso. No sé cómo evitarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! No sé cómo evitarlo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo es aquí. A ver, ¿dónde puede estar? Y es mirando para esta parte. A ver, ¿dónde puede estar? Esto vuelve a colocar las rocas otra vez. ¿Dónde puede estar? 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 Ahí está. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Just along the shore I would say be careful. She needs to understand the sea can find a way. She can't handle herself You are the one she left as soon as it was hard. Why did the druga come here? What were they looking for? She brought them here What if it was a trap she is strong she dealt with Okay, here is another rock of this that will shine and surely Yes, here is another, surely it will be removed We can go by there And there we have a cave And there is another rock of this Another time You know how to do it Focus One, two, three parts Burn our favor again And we will show This is the price I want them to help you again You have to find your way to there There you go Vale, pues no puedo pasar al otro lado. Pero por aquí sí. Vale, ¿qué hay o no? Ahí está, ¿no? No, 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 eso no. Tampoco. Vale, se parece a esto, pero no es. Ahí. Si hago esto no puedo salir. Claro, ya no puedo salir. Y no se puede saltar. No, 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 no. ¿Qué más hay que encontrar? Aquí es donde viene. La mar, dicen así. Aquí solo hay un símbolo, el otro está en la otra parte. La mar, dicen así. La mar, dicen así. Ya no es. El otro está en la casa. Ya no quiere salir. Ya no quiero salir. Ya no quiero ir. Ya no quiero ir. Bueno, no quiero ir. Ahora puedo subir por aquí. Desde aquí, supongo que puedo, sí, desde aquí puedo abrir esta parte. Y aquí tiene que haber otro. Ahí, ya lo estoy viendo. Vale, segundo. No, 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 no. Aquí ya decíais, tiene que haber uno. Si no, no puedo pasar. y aquí está el último i used that are you sure you want to know you make a shroud with him the door will open now No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y por ahí? Por ahí no he mirado todavía, por si hay algo. Aquí va a haber una cara o uno de los símbolos, ¿verdad? Sí. Hay dos ahí. Ah, no, eso no es. Pero este sí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 Ahora sí. Puedo bajar por aquí. Sí. Vale, ya está. La puerta abierta. Espero que no sea igual que la anterior. Porque la parte de meterse bajo tierra para encontrar el cadáver del hijo fue súper largo. Pero que esto no sea tan largo. Y si tienen que hacer esto con cada gigante, porque cada gigante es diferente. ¿Dónde estás? ¿Qué significa? ¿Dónde estamos? Este poder que se sienta, se trae a la certeza. Quiere mantenerlo. Incluso si se sienta a ella. Ella ha llegado a ellos de nuevo con otra promesa, otra pregunta. Pero siempre tendrá ese precio para pagar. La verdad puede despedirte a ti profundo. Ellos abrieron el corazón de ti, escondido por años. Vale, creo que es hasta aquí. No va a ser tan largo. No va a ser tan largo. Bien. No va a ser tan largo. Vale, lo estoy intentando, pero no. Ahora hay que acercarse más. Ahora. Ahora hay que acercarse más. 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 Acercarse más. Creo que es por ahí. Pero por aquí hay un camino. Encuado. Tal vez no me puedo llevar ninguna antorcha No, pues es por aquí Entonces ¿Por aquí qué hay? Ah, vale Vale, qué pena que me dejara atrás esos símbolos Porque los tengo casi todos Esto también estará cerrado Una cara aquí O me saltó un montón de árboles ¿Por qué? We'll tell of how Jarl Harkon worshipped the giant Thor Gerda And sought her aid in the middle of battle When the tide was turning against him Fleeing to an island, he pleaded with her for aid She demanded a sacrifice She rejected all of his offerings Until he at last killed his own son in sacrifice Thor Gerda gave aid And Harkon's enemies saw the giant striding amongst the ships Arrows flying from every finger And never missing their mark Their morale was sucked And Harkon won his battle Vale, creo que este es el último árbol Vale, ¿y ahora por dónde? Está cerrado Todo esto está cerrado Yo vine por aquí No sé por dónde ir ahora Aquí hay otra cara Este sería el anterior, ¿no? Sí People here speak of warriors Who can transform themselves into bears When they are enraged Their skin becomes hide so thick No sword or spear can break it When King Hrolfer fought Skald Many people saw a great bear Fighting beside him Who killed more men with its paw Than any five soldiers Vale, voy a volver otra vez al camino este A ver si me he saltado algo Por aquí no Ah, mira, mira Esto está abierto Era esto lo que había que hacer ¿Qué está abierto? No hay más. ¿Qué estás buscando? La verdad. La verdad. Tienes que descubrir, T'Pol. Sinoa. Dile a ella. ¡Maldito! ¡Maldito tiempo! ¡Dale a ella! ¡Dale a ella! ¡Dale! ¡Dale a ella! ¡Dale a mí que alguien perdió a ella! ¿Quién? ¿Quién era? Ella tiene que decirnos. ¡Dale a ella! ¿Por qué? Tengo que saber su nombre. ¿Qué importa? La verdad. Es cómo salimos a ella. Tengo que entenderlo. Por favor. Tengo que saber. Tengo que saber. ¡Dale a mi qué sucedió! ¡No podemos matar la gigante si no sabemos! ¡Dale a nos! ¡Dale a nos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dale a nos! ¡Dale a nos! ¡Dale a nos! ¡Dale a nos! No, 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 no. Little by little, this settlement became my tribe. Just like yours, remember. You had a home once. And then a man came. And we took him in. We made him one of us. That man? We trusted him. What was his name? And he betrayed me. He betrayed my father. It's him. There is more to this than she is saying. So I cast him out. I haven't seen him since. His name was Saiger. The truth. There it is. Now we know the truth. Now we know. You can use it. You can trust her. Tell her. I'm sorry. Saiger. He is your giant. Truth. What will she do? Will she believe us? I saw it. She has to. How? You have to trust me. It was the same with Inga. I saw her. I learned her name. Something's coming. Inga. They've never attacked the settlement because of you. I'm with you. You brought them here. Now fight. 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 I meant to begin to. Die. Take them on. Take them. I'll do this alone. Yes. You have to help them, Zemba. This isn't a choice. The trigger has to stop this. Don't guess who was fighting for them. Get up. You have to fight for them. What are you doing lying down? Get up. Fight. Defend the innocent people. This has a shield and a lance. You will see, this is not going to be easy. I'm going to see. I can't feel it. I'm going to see. I'm going to see. Zemba! I'll sit here. I'm going to see. Not just strength. He can reach you. No, 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 no. Otra vez el del fuego. Tenía que haber guardado el espejo para este. Se muere. No. Y él tampoco se muere. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, se atasca, sí, no sé por qué se atasca. A veces va bien, a veces va muy mal. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Vamos a este camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Death está llegando! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes sentirse ahí? ¡No hay nada! ¡He está aquí! ¡Death está llegando! ¡Mira los huesos! ¡¿Qué es lo que te ha enseñado?! ¡Mira los huesos! ¡Vamos a verlos! ¡Claro que eres tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te hace sentir tranquilo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sinua! 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 Varig. Harold. Vale, ahora a correr. No, 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 no. Vale, lo único que estoy haciendo yo es lanzar la lanza. Pero ya está. Lo demás es casi automático. ¡Atención! 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 Lo del fuego Pero con agua Ahí ya se agarra Vale Y ahora puedo pasar Al siguiente Lo veo muy lejos eso Vale, la siguiente ¿Dónde está la siguiente? Ahí Vale, ya está Las olas no llegan hasta aquí Le hablo Las piedras están más cerca Porque seguramente las olas Llegarán antes Yo creo que esto se va a romper, ¿verdad? No tenía que haberme agarrado aquí Lo sabía Eso se rompe Solo tengo una oportunidad en eso Lo sabía ¡Qué poco ha faltado! ¡Aquí no llega la jola! ¡Uf! ¡Me dio! ¡Eso me dio! ¡Eso también! ¡No la veo! ¡Oh! ¿Por ahí? No, por ahí no se puede subir, ¿verdad? No. ¡No la luz! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Has hurtado? ¡Suscríbete! ¡Na siempre! Pero yo creí en ti. ¡Suscríbete! Quiero que el bloodshed se termine. ¿Estás listo? ¡Se va a parar los sacrificios! ¡Y ella se va a cumplir su promedio! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Each life lost hangs over her! ¡She feels them on her skin! ¡Their voices calling! ¡And the ones who live, their voices too! ¡Their pain and guilt infect her! ¡But she can't let them lead! ¡She has to see the path herself clean and clear! ¡And find the strength to follow it! ¡Even as dead hands pull her back! ¡She has to find the light within! ¡And hang it in the sky to guide the others! ¡Con parte tras we laid the light inside the air! ¡Ay! ¡When you can guess what災術 prep! ¡Suscríbete!